Un día aparecerás por la misma esquina Donde un día apareciste, por donde un día te fuiste Aparecerás radiante, bella como siempre has sido Pero ya con algunas huellas, los daños desfiguran las estrellas Y yo seguiré aquí, en el mismo sitio de ayer Porque yo nunca me fui, porque siempre te esperé Y sucederá que ese día, seguramente me enteré Que nada valió la pena, en este largo desesperé Y cuando te vea de nuevo, dejaré de ser invidente Te diré que ya sí que te veo, que soy otro de repente Y yo seguiré aquí, en el mismo sitio de ayer Porque yo nunca me fui, porque siempre te esperé Y yo seguiré aquí, en el mismo sitio de ayer Porque yo nunca me fui, porque siempre te esperé Porque yo siempre te esperé Pero sabes, las cosas cambian No, 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 no Gracias por ver el video.